Cuando te burlan o te humillan en tus padecimientos, ya sea por celos o simplemente por maldad, deposita esas cargas ante Dios y sé fiel, porque no sólo te responderá, sino que te levantará más de lo que esperas. En primera de Samuel capítulo 1 versículos 6 y 7, la nueva traducción viviente dice Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Penina siempre maltrataba con burlas a Ana, quien pasaba por un momento de angustia, debido a su problema de infertilidad. Penina sí había podido tener hijos y simplemente por celos o maldad afligía aún más a Ana en su padecimiento. Un día Ana oró al Señor diciendo que, si le concedía tener un hijo, lo entregaría a Dios para que dedicara su vida al sacerdocio. Finalmente Dios la respondió y Ana cumplió su promesa. Nació Samuel, que fue un importante profeta. Luego el Señor le dio a Ana cinco hijos más como recompensa por su fe y obediencia. Si te están afligiendo, juzgando o burlando por tu dolor, el Señor escuchará tu plegaria como a Ana, que depositó toda su carga ante Dios con una actitud de obediencia. No importa lo que te digan, si dejas esas cargas ante el Señor, no solo te responderá, sino que te dará más de lo que pidas. Oremos así, Padre Dios, tú conoces las cosas por las cuales me afligen o maltratan. Hoy haré como Ana, depositando toda mi angustia y dolor en tus manos. Te serviré en lo que me pidas y seré fiel. Levántame y gloríficate en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com. Te saludamos desde avanzapormás.com. Te saludamos desde avanzapormás.com.